Un hombre de 32 años fue detenido cuando presuntamente intentó abandonar una cabeza humana a un costado autopista México-Puebla en el municipio de Valle de Chalco. Los hechos ocurrieron la tarde de este 3 de junio, cuando el sujeto caminaba por la calle Felipe Ángeles en la colonia El Triunfo. Elementos de la policía que transitaba por la zona se percataron que el sujeto actuaba de manera sospechosa, por lo que se le acercaron y tras una revisión observaron la cabeza al interior de una mochila. De acuerdo con los primeros reportes, al cuestionarlo sobre el resto del cuerpo, el hombre identificado como Víctor Ezequiel señaló que había abandonado otras bolsas a un costado de la autopista a unos 100 metros del lugar. Al acudir al sitio, las autoridades localizaron dos bolsas de color negro, una que contenía un torso y otra las extremidades que al parecer pertenecen a la misma persona. Ambas zonas fueron acordonadas por los agentes de seguridad hasta que fueron retiradas por las autoridades ministeriales, mientras que el detenido fue trasladado al Ministerio Público de la zona donde se definirá su situación jurídica. ¡Gracias!